¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego para el canal en Roblox. El juego se llama Sumer Camp y pues vamos a hacer el primer contacto. La verdad que dije, pues bueno, vamos a ver de qué trata. Camper, hay más cosas, mega no sé qué. Pero bueno, vamos a elegir este. Bueno, como estuve leyendo un poquito porque el juego está en inglés, obviamente es como un día de campo, no sé, no creo que haya rol, pero pues vamos a ver qué tal. Volves. Estamos en un día de campo, vamos a partir, a salir y a ver qué tal nos va. ¿Con F qué hacemos? A ver. Con F me aviento a lo tonto, no sé por qué, pero me aventé con F a lo loco. Mi perrito está ladrando. Pero bueno, a ver. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué es esto? ¿Con uno qué hago con no? ¿Qué hago con no? Creo que con no lanzo una bola de nieve. A ver, no sé. No, creo que no. No sé, no sé. Pero bueno, vamos a explorar todavía este mapa. Se ve, bueno, se ve muy padre. Actividades. Solo sé que con F me aviento a algo, a una zona. No estoy como de... Con E, a ver qué es con E. Puedo apagar las luces, a ver. Prendo las luces. Apago las luces. Voy a dejar las luces prendidas. Igual y el campamento tiene mucho dinero, ¿no? A ver, creo que una bola de nieve. ¿Cómo la agarro? ¿Ahora cómo la tiro? ¡Ah, ya, ya! Mantengo sostenido. Y luego... Aviento, creo. A ver. No, no sé cómo. A ver. Agarro la bola de nieve. A ver, ¿con no? ¿Con no? Mantengo la... Es que no sé cómo se mantiene la bola de nieve. Pero ahorita lo descubriremos. A ver, ¿qué dice él? Algo me dio. ¡Ah! Me dio un vaso con agua. Marigón, tin, arena. Ok, 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 ok. Bien, me dio algo. Agarré algo acá. No sé qué sea. Lo puedo comer. No sé. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Hay muchas cosas que se pueden agarrar acá. Una estrella. Las podemos llevar. En fin. Vamos a ponernos en primera persona. A ver qué tal. Hace un montón. Ha hecho un montón de calor estos días acá. Vamos a ver cómo entramos por aquí. Por este lado. No conozco el mapa exactamente para dónde tenemos que ir. Pero igual y... Y vamos a explorar, ¿no? Hay una bola de nieve. A ver. Lunch. Es hora de la comida, ¿no? Food Team. Creo que es por acá. Tony Shop. Vamos a continuar. Vamos a apagar estas luces. No, vamos a prenderlas. Me está gustando el mapa. Se ve muy bonito. Se ve atractivo. Jot Fired. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, aquí no hay nada. ¿Puedo quitar eso? Sí, sí puedo tirar eso. Ahora. Soccer. Art Team Cabin. A ver. Soccer. Vamos a ver lo de fútbol. Es un mapa grande. Y las gráficas se ven muy bonitas. Se ven muy padre. Puedes correr. Soccer. Play. Pero no hay nadie. No hay nadie para jugar fútbol. Soccer. Entonces vamos a ver qué más podemos encontrar. ¿Dónde podemos ir a jugar? A ver. Aquí está por refacción. ¿Qué es esto? Ah, puedo llevarme la escalera. Pero la dejaré ahí. A ver. Launch. ¿Qué es? Escabin. Invita a Team. No. El mapa está. Me encanta. Me encanta cuando se trata de nieve. Me gusta mucho. Pero sinceramente no sé a dónde tenemos que ir. Bueno. A dónde tenemos que. Play some games. Bueno. Yo creo que ya vamos a poder jugar ya los juegos. A ver. Art Team. Soccer. Cabin. A ver. Voy por acá. ¿Qué dice? Invite Team. A ver. A ver. A ver. A ver. Esta es una zona así como para pintar, ¿no? A ver. ¿Podemos pintar algo? Sí. ¿Podemos pintar algo? ¿Podemos pintar? Vamos a cambiar el color. A ver. Ja, ja. Sí podemos pintar. Chicos. No lo había visto. A ver. Vamos a cambiar el color. A ver. Cambié color. No puedo cambiar el color. Bueno. Vamos a dejar esa pintura que nos salió horriblemente. Ahora podemos hacer actividades. Tengo mi mochila del equipo. Pero ¿dónde están los demás jugadores? No sé dónde estarán. ¿Puedo agarrar un globo? Creo que sí. Un globo creo que sí. Puedo agarrar. A ver. Sí. Puedo agarrar un globo. Nos vamos con un globo. Acá hay más. Creo que nadie escribe en este juego. Por lo que veo. A ver. Parte del equipo. Ahora formas parte del equipo Wolves. Wolves. Pero no sé. Mira. Ellos están poniéndolas. Quieren poner la estrella por ahí. Vamos a dejar el globo acá. Y actividades. Yo creo que vamos a ir por acá. A ver. Tal vez encontremos algo por acá. Vamos a ver las actividades. Captura de flag. Doble sin... Chicos. Prácticamente. No sé qué tengo que hacer. Porque muchos están como que... Pues no sé. No saben qué hacer. No están haciendo nada. Eso es otro team. A ver. Agarré algo. No sé. Agarré algo creo. Creo que agarré algo. 15 segundos. No sé qué de 15 segundos. ¿De qué? Tenemos que encontrar algo. A ver. Lánzate. Lánzate. Ah, ya lo vi. Tenemos que capturar eso. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Creo que está por ahí. 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 Vamos. Tenemos que capturar algo. Es como un escorpión. No sé qué sea. Pero bueno. Vamos a buscarlo. Estamos un poquito lejos. No entiendo la temática muy bien. Pero... Pues vamos a descubrirlo. Vamos por allá. A ver. Ya estamos cerca. Estamos un poquito más cerca. El mapa está grande. Eso me gustó. Oh, aquí. Bien. Ah, ya tengo que llevarme esa bandera. Y tengo que ir hasta allá. Tengo que dejarlo. Antes de que me atrapen. Ya entendí. Ya entendí. Pero corre, corre, corre. No. Me la quitaron. Me la quitaron. Me la quitaron. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Creo que sí. Ya lo conseguimos, chicos. Ya lo conseguimos. Ya quitamos la bandera al equipo. Y ya casi llegamos. Bueno, para ser la primera ya lo conseguimos. Ahora... Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Me agarré su bandera de ellos. Bien, 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 bien. Estoy escapando, estoy escapando. Tengo la bandera de ellos, eh. Scorpion, tenemos una. Capturamos una bandera. Bien. Vamos 1-0. Vamos ganando. Ah, eso es... Bueno, eso está fácil. No es difícil. Tenemos que quitar la bandera al equipo. Ahora, ¿dónde estará su bandera? Vamos ganando. Y esa fue por mí. Vaya. Creo que ganamos. Me encanta cómo se avienta este mono. Bueno, hemos ganado. El equipo de los World Buffs ha ganado. ¿Y ahora qué es esto? A ver. Voy a ser mi primera persona. Uh, comida, chicos. Comida, comida. Uh. Uh. Sandwich. De todo, eh. Hay que comer todo. Vamos a agarrar un poquito de agua. Y de todo, de todo. Hay que agarrar de todo. Esto es... Que esto es como que la parte aquí del break, ¿no? Lo que yo... Esto es como que el break de acá. A ver qué más hay. Aquí es como para aventarse. Y ahí hay un barco. A ver. Uh, lalá. ¡Eh! Miren, una camioneta. ¿La puedo agarrar? No, no sé. A ver. No sé. ¡Ah! Sí la puedo agarrar. No. A ver, no. ¡Oh! ¿Quién iba a pensar que esto iba a estar por acá, eh? A ver. Ahora, la cosa es... Sacarlo de acá. Que pienso que sí se puede. A ver. Vamos a ver. Sí se puede. Vamos, 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 vamos. Uh, lalá. Un poquito. No. A ver, a ver. Sí, sí se puede. Yo siento que sí se puede. Lo hemos conseguido, chicos. Tenemos ahora un carro. Y vamos a ver aquí en la cueva. A ver. No sé si era buena idea. Uh. ¿Qué estamos haciendo? No sé qué hice, chicos. No sé ni dónde me metí. Tenía un carro ahí transportándome. Pero bueno. Ahora. Ya no puedo salirme. No, ya no puedo salirme. No sé qué pasó. Se buggeó. Se atoró acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Desesperado. Tranquilo, tranquilo. Creo que sí lo puedo llegar a hacer, eh. A ver, a ver, a ver. No. No debía haber hecho eso. Ya tenía un carro, chicos. Pero bueno, en fin. Creo que voy a tener que reiniciar el personaje. Porque. Prácticamente. Me. Atoré. Vamos a reiniciar el personaje. Me. Me atoré. No sé qué pasó. A ver ahora. Ahora qué pasa. Titán. ¿Vale? Ya aparecí. Uy, el mapa. El mapa está grande. Ya estoy viendo. Por lo menos aquí puedo ver el mapa, ¿no? Cómo está. Listo. Ya, ya pude ver el mapa. Cómo estaba de grande. Pues. Eso es como de arronar. Ah, se puede adornar. Ah, vale, 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 vale. Ya entendí. Agarras esto. Una esfera. Y. La puedes colocar. Y vas adornando. Acomodando todo lo que tenga que ver. Incluso aquí también puedes acomodar. Puedes acomodar todo, ¿no? Todo lo que sea. Uy. Se atoró. Mel, digón, din. Arena. Bueno, no sé qué sea eso. Pero. Dinner. Ahora, ¿para dónde? No sé para dónde. No sé para dónde. Solo realmente veo que hay muchos jugadores acá. Ya se hizo de noche. Me encanta. Quiero mencionarles que me encanta muchísimo cuando son las temáticas así. Y. No sé. O sea, los paisajes. Yo creo que es algo el plus. Food team. Aquí estaba lo que queríamos de la comida. A ver, ¿en soccer habrán jugadores? No sé. Ojalá. Sería muy padre jugar de noche un poquito de soccer con. Con todos. Esperamos que sí. Este lado. A ver. Pero está todo apagado. Aquí sí hay que prender las luces. No, chicos. No hay nadie. No hay nadie. Prácticamente no hay nadie. Entonces, ¿qué mal? A ver. Wins. Dieciséis. Pues ya no hay más que podamos hacer. O sea. No sé. Igual y. Es un como muy pequeño. A ver. ¿Qué es esto? Ah, no. No. Prendelo. Prendelo. Que da miedo. Hay que prenderlo. ¿Qué es esto? Una lámpara. Ok. Oh, bien. Bien. Una lámpara nos ayuda. Siempre una lámpara. Es buena. Para cualquier cosa. Por acá. A ver. Vamos a ver. Según yo. ¿Qué hice? Vamos a explorar un poquito por acá. Vamos a explorar un poquito por acá. A ver. ¿A dónde llegamos? Tal vez llegamos a donde estaba mi pequeña camioneta. Hay parte de arriba. Hay parte de abajo. Hoy más abajo. Soy un poquito claustrofóbico. Me da cosa de como meterme mucho. Así en lugares. Así me da cosa. A ver. Oh. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. A ver. Uf. No sé. Yo soy muy claustrofóbico en este aspecto. Entonces me daría mucha cosa. A ver. Ya quiero salir. Ya quiero salir. Ya quiero salir. Ya quiero salir. Ya, 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 ya. Uf. ¿En qué parte saldé? Creo que estoy nadando, ¿verdad? Sí, estoy nadando. Estoy súper nadando. Un poquito al revés. Pero. A ver. Es una parte. ¿Cómo subir? ¿Qué es esto? Ok. Bien. Arte class. Y me invitaron. Ok, ok. A ver. Me invitaron acá. Kevin. Me invitaron. No sé a qué me invitaron, pero me invitaron a algo. A ver. Voy a aceptar. Esta chica. Unicornio. A ver. ¿Qué quiere la chica? No me ha escrito. Voy a poner aquí. Arte class. No, no. Bueno. A ver. Unicornio. ¿Qué pasó, unicornio? A ver. Ok. Esta chica como que nos está invitando, ¿no? A no sé qué. Mira, mi pintura horrible. A ver. Sí. Esta es mi pintura. Esta es lo que yo pinté. La tuya se le ha ido mejor. La mi ha salido horrible. A ver. A ver. Vamos a pintar. Voy a cambiar de colores. Creo que... Bueno. Me voy a quitar la lámpara. A ver. Guardarla. Ahora sí. A ver. No puedo cambiar los colores, chicos, acá. Ah, no. Ya. Vamos a ponerle un verdecito. A ver. Tan, tan. Tan, tan. ¿Cómo que...? Bueno. El de ella va quedando muy bien. O sea, el de ella, miren. No, no. El de ella está más padre. El mío está un poquito horrible. Y creo que le voy a poner un poquito de amarillo. A ver. No sé. Para qué quede, ¿no? Un poquito de amarillo para mi obra de arte. Y a ver si queda. Pues yo creo que lo voy a dejar así. Prácticamente así lo voy a dejar. Ya. A ver. Vamos a ver el trabajo de este chico de acá. Este está horrible. Este sí está horrible. Está feo. El mío está mejor. Y el de la chica, pues, está muy bien. Está muy lineal. Está muy bien. Muy lineal. Muy lineal este unicorn. Pero bueno. A ver. Ahora sí me... Voy a alejarme. Voy a irme de ellos. Voy a aventarme. Uy. Es que me desmayo, ¿no? Me encanta cómo te avientas. ¡Au! Te desmayas. A ver. ¿Qué es esto? Levántate. Jotfire. A ver. Aquí es como para... Welcome, Chatter's Ladder. Ah, esos son como que los equipos, ¿no? Puede ser seguridad. Janitor. A ver, class. ¿Quién me invita otra vez? Parece que a esos chicos les están encantando. ¡Uh! ¿Qué es esto? Ok, ok, ok. Viene un juego. Vamos a ver de qué trata. Ok. No sé de qué tratará este juego, chicos. No sé de qué tratará. A ver. Pero ya están los equipos. Acá ya están todos los equipos. Solamente hay un equipo de ahí. Un equipo enemigo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Uh! Ya la acabamos. Ganamos. Pues eran un montón contra uno nada más, chicos. Era muy fácil. No había visto esta parte, esa zona. ¿A dónde salimos? Ah, de acá, de acá salgo. De esta zona salgo. Tengo más de esas pelotas. A ver. Click to back black. Bueno, a ver. Con la lámpara. Con la lámpara, chicos. Pero bueno. Vamos a prender esta luz de acá. Ahí está. Sí. Y no sé por qué tenía las luces apagadas. La verdad. A ver. Vamos a dejar esto acá. Uy, un candelabro gigante que estoy agarrando. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este video de hoy. Un juego un poquito corto. Pero quería explorarlo. Me gustó la temática. Pero siento que esto se juega más entre amigos. Solo como que no tanto. Pero sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Regálenme un super like. Bye.